En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu, del Santo Evangelio, según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, el padre y la madre del niño estaban admirados por las palabras que les decía Simeón. Él los bendijo, y a María, la madre de Jesús, le anunció. Este niño ha sido puesto para ruina y resurgimiento de muchos en Israel, como signo que provocará contradicción para que queden al descubierto los pensamientos de todos los corazones. Y a ti, una espada te atravesará el alma. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Saludemos a nuestra madre. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Vamos a responder. Ilumínanos. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. Jesús puede ser ruina o puede ser resurgimiento para una persona. Repito, según las palabras de Simeón, Jesús puede ser ruina, es decir, destrucción para una persona, o resurgimiento, un volver a empezar una nueva vida, también para esa misma persona. ¿Qué es lo que quieres que sea Jesús en tu vida? ¿En qué momento Jesús puede convertirse en ruina, en destrucción para alguien? Jesús se convierte en ruina y destrucción para alguien. Cuando una persona que ya conoció a Cristo, cuando una persona que se enamoró de Cristo, que vivió tomado de la mano de Cristo, hombre de oración, hombre de misa, hombre de retiros, hombre de Dios para acabar pronto, decide darle la espalda a Jesucristo. Cuando una persona que ya ha conocido a Cristo, decide darle la espalda por cualquier razón, porque tuvo alguna mala experiencia en la iglesia, porque le falleció un ser querido y sintió que Dios le había fallado, que Jesucristo le había dado la espalda, ese Jesucristo con el que había caminado tanto tiempo. Por la razón que sea, que le hayas dado la espalda o que esa misma persona le dé la espalda a Dios, a Jesucristo, Cristo se convierte en su ruina, en su destrucción. ¿Y sabes por qué? No es porque Cristo quiera arruinarle la vida a alguien, sino porque después de que se conoció a Cristo, la vida ya no puede ser igual. Después de Cristo, la vida cambia. Con Cristo se puede seguir edificando. Sin Cristo todo se destruye. Tú y yo hemos conocido personas que estuvieron enamoradas de Jesucristo, que caminaron con Él, que hicieron todo lo posible por siempre hacer su voluntad y que después de que le dieron la espalda al Señor, su vida jamás volvió a ser igual. Su vida se volvió un martirio y aunque pensaban que no pasaba nada y que todo estaba bien al estar sin Él, después se dieron cuenta que era imposible estar sin Jesús. Pero lo más maravilloso es que esa misma persona que está en ruinas cuando decide volver a Jesucristo, Cristo le da ese resurgimiento, lo vuelve a la vida, empieza de nuevo. Y esa misma persona que antes, repito, estuvo en cenizas, estuvo hecho polvo, estuvo destrozado cuando decide volver a Cristo, Cristo se vuelve en su resurgimiento. El anciano Simeón decía ahora, este niño ha sido puesto para ruina y resurgimiento de muchos en Israel. Se convierte Jesús en ruina, repito, cuando le damos la espalda, pero cuando volvemos a Él, resurgimos. Él mismo nos hace resurgir porque Él nos abraza, porque Él nos dice, ánimo, aquí estoy contigo. Y uno dice, jamás, jamás me vuelvo a alejar de Ti, mi Señor, porque sin Ti me fue como en feria, porque sin Ti mi vida perdió todo sentido. ¿Qué quieres que sea Jesús para tu vida? Ruina o resurgimiento. Para muchos, y es cuestión de que tomemos la Sagrada Escritura, nos vamos a dar cuenta cómo mucha gente vivió en ruinas, pero al acercarse a Jesús, resurgió y empezó a construir su vida. Eso es lo primero que te comparto hoy, pero lo segundo, hoy, 15 de septiembre, en nuestra Iglesia Católica celebramos a Nuestra Señora de los Dolores. María, María, Nuestra Señora de los Dolores. ¿Cómo vivió María su dolor? Cuando me ponía a orar, trataba de descubrir alguna palabra que me ayudara a compartirte. ¿Cómo vivió María su dolor? Para que también nosotros, a ejemplo de ella, vivamos nuestros dolores, porque también tenemos nuestros dolores. Y la palabra que se me viene a mí, es la palabra esperanza. María estuvo al pie de esa cruz cuando le mataban a su hijo, con mucho dolor. Por eso se llama Nuestra Señora de los Dolores. No conozco una mamá que esté viviendo una situación tan dura como es la muerte de un hijo y que se esté riendo. Vivió, lo vivió con dolor, con lágrimas en sus ojos, muy probablemente. Aunque la Sagrada Escritura no nos diga a detalle sobre el dolor de María. Solamente nos dan pasajes muy leves, muy breves. Pero sin duda que como toda mamá, vivió ese dolor profundo, pero lo vivió con mucha esperanza. Esperar. Aquí no se acaba todo. Este es mi hijo. Y sé, sé en mi corazón, en mi corazón de madre, que de aquí saldrá algo grande. María tenía esa esperanza. Por eso María perseveró y se quedó ahí con su hijo al pie de la cruz. ¿Cómo vives tú tu dolor? Ese dolor que estás viviendo por tus hijos, por tu matrimonio, por tus enfermos, por tus difuntos. ¿Lo vives como María, con esperanza? Vívelo con esperanza. Hace cuatro días me llegó un mensaje de una amiga, que no digo su nombre por obvias razones. Me decía, padre, ya no me la acabo. Estoy muy cansada. Estoy muy cansada. Tenía ya 11 días. 11 días su niño en el hospital. Con un problemita, un problemita fuerte. Que no le hallaban los médicos. 11 días ya en la clínica 1 del Instituto Mexicano del Seguro Social del IMSS. En la clínica 1. Bueno, y aparte con los riesgos de los virus y todo esto. 11 días de una mamá, pero de una mamá que no se rajaba. Una mamá al pie, no de la cruz, sino que al pie de esa cama de hospital. Ahí viviendo su dolor. Y claro, también con dolor, pero con esperanza. Espero con el favor de Dios que pronto podamos salir de aquí. Le dije, cuenta con mi oración. Cuenta con la Eucaristía. Por tu pequeño y por ti. Por tu esposo y por los que están viviendo este momento. Esa mamá viviendo con esperanza el dolor, cansada, con ojeras, con ganas de irse a su casa. Pero estando ahí, porque sabía que de un momento a otro podía llegar la buena noticia. Ella estaba esperando esa buena noticia. ¿Cómo vives tú tus dolores? Pregúntate. Vívenos con esperanza. El dolor bien vivido te puede llevar a la salvación. Te puede llevar a la santidad. ¿Con qué nos quedamos, pues, de esta reflexión? Que Jesús sea siempre nuestro resurgimiento. Puede ser ruina o destrucción. No porque Él quiera destruirnos, sino que nosotros, al darle la espalda, empezamos a hacer pedazos de nuestra vida. Si eso nos llega a suceder, no dudemos. No dudemos en volver, porque Él siempre nos hace resurgir. Y segundo, vive cada uno de tus dolores, de tus problemas, como la Virgen María. Vívenos con mucha esperanza, sabiendo que ese dolor, que esa cruz, no tiene la última palabra. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Tengan un hermoso día.